La cirugía LASIK o queratomileusis in situ asistida con laser fue realizada por primera vez en 1991 y ha seguido evolucionando con los años. LASIK significa simplemente darle forma a la córnea en el interior usando un laser. Varios años antes de LASIK, los cirujanos trataban la superficie de la córnea con un procedimiento llamado keratectomía fotorrefractiva o PRK. Aunque la PRK sigue siendo un excelente procedimiento, los cirujanos descubrieron que el tratamiento del tejido interior de la córnea le ofrecía a los pacientes menos incomodidad posoperativa y un restablecimiento más rápido de la visión funcional. La cirugía LASIK es realizada rutinariamente sobre millones de pacientes cada año. Pero siempre existe la posibilidad de efectos secundarios y complicaciones. Solo usted puede tomar la decisión de recibir la cirugía LASIK. Y esa decisión debe estar basada en su conocimiento de los riesgos y de las ventajas del procedimiento. LASIK se considera procedimiento electivo. Después de todo, usted podría continuar dependiendo de sus antejos o lentes de contacto para corregir su visión. Puede haber otros tipos de cirugía que podrían corregir su visión disponibles ahora o en el futuro. El LASIK convencional trata los errores ópticos relacionados con miopía, hipermetropía y estigmatismo. LASIK a la medida trata tipos adicionales de errores ópticos llamados aberraciones mayores, usando medidas de onda frontales para mejorar aún más la calidad general de la visión. El procedimiento se hace como paciente externo. Ya que el ojo se adormece con facilidad con anestesia por gota en el ojo, usted debería sentirse cómodo durante el procedimiento. Primero, se crea un colgajo en la córnea usando un LASER FEMTOSECOND. Haga un colgajo poniendo burbujas microscópicas a una profundidad exacta en la córnea para separar los tejidos. Este método es considerado más exacto y evita las complicaciones serias ocasionales que puedan ocurrir haciendo el colgajo mediante una incisión. LASIK consiste de quitar el tejido de la córnea debajo del colgajo LASIK para corregir la capacidad de enfoque de la córnea. Qué tanto tejido de la córnea se quita y la duración del tratamiento LASER depende de la cantidad de corrección que se necesite. La duración del tratamiento puede ser de sólo unos segundos hasta un minuto o algo así. El colgajo se vuelve a colocar en su posición original, donde se adhiere sin necesidad de suturas. Después del procedimiento, usted recibirá instrucciones sobre los medicamentos o tratamientos eventuales que pueda necesitar para facilitar el proceso de curación. Es importante que siga todas las instrucciones y que asista a todas las visitas de seguimiento. Será necesario que alguien lo lleve al procedimiento y después lo lleve a su casa. Después de su procedimiento, es mejor ir a su casa y tratar de dormir. Es posible que desplace el colgajo corneal durante el periodo posoperativo inicial y es importante que no frote, empuje o apriete el ojo. Necesitará usar la visera protectora para dormir por un tiempo. Además, cuando usted participe en actividades que su ojo podría ser golpeado accidentalmente, debería usar algún tipo de protección para los ojos. La mayoría de la gente regresa a sus actividades normales en uno o dos días. Durante las primeras 24 o 48 horas, puede que sienta picazón en su ojo. Esto causará lágrimas y alguna molestia, pero la situación mejorará rápidamente. Muchas veces, la molestia puede ser controlada con analgésticos dispensados sin receta y con gotas lubricantes para los ojos. Si usted siente dolor que no puede ser aliviado con medicamentos, debería llamar a su médico. Lo bien que un paciente puede ver inmediatamente después de la cirugía varía bastante de una persona a otra. Algunos pacientes notan una mejora en su visión inmediatamente después del procedimiento. Para otros, la visión puede ser borrosa y puede cambiar durante unos cuantos días, o unas cuantas semanas, o a veces más, especialmente si son tratados para la hipermetropía. Muchas veces, los dos ojos son tratados el mismo día. Sin embargo, si solo le tratan un ojo, puede sentir un desequilibrio entre sus ojos. Esto podría afectar su capacidad para trabajar y manejar, a menos que use lentes o lentes de contacto temporales para minimizar el error refractivo entre sus ojos. El objetivo de la cirugía LASIK es mejorar su visión funcional, reduciendo o eliminando su dependencia de lentes correctivos. Sin embargo, el procedimiento no siempre crea una visión de 20-20 y su médico no garantizará ese resultado. De hecho, no todos los ojos son capaces de ver 20-20 o mejor, aunque usted sea considerado un candidato ideal para el tratamiento convencional o personalizado. También es posible que su visión mida 20-20 cuando lo examinen, aunque su visión no esté perfectamente clara. Pero lo bueno es que la gran mayoría de la gente que recibe en la cirugía LASIK pueden dedicarse a las actividades normales de la vida diaria sin depender de lentes correctivos. Si usted sigue necesitando una corrección después del procedimiento, los lentes de sus antejos serán generalmente más finos y más atractivos que los que está usando. En el caso raro que usted quiera usar lentes de contacto después del LASIK, usted podría hacerlo, aunque en casos raros esto podría no ser posible. Si el procedimiento inicial resulta una corrección excesiva o una corrección insuficiente de su ojo, muchas veces es posible volver a tratar su ojo con otra cirugía, pero no siempre. Algunos pacientes también pueden obtener un excelente resultado inicial, pero el efecto disminuye con el tiempo. En algunos casos, pero no todos, un nuevo tratamiento puede ayudar. Aún en ojos no operados, la visión tiende a reducirse con el tiempo debido al proceso natural de envejecimiento. Toda persona que se ha corregido los dos ojos para tener una visión clara en distancia lejana usando cualquier técnica, ya sea usando anteojos, lentes de contacto o corrección de la visión laser, tiende a sentir dificultad con su visión de cerca si tiene de 40 a 50 años. La pérdida de la visión de cerca se debe a una condición llamada presbicia o envejecimiento del ojo. Alrededor de los 40 o 50 años, el lente dentro del ojo se pone duro y pierde su habilidad de cambiar la forma que le permite cambiar su enfoque de objetos distantes a los objetos cercanos. Aunque antes de la cirugía usted puede quitarse sus lentes de distancia o lentes de contacto y ver bien de cerca, después no habrá anteojos ni lentes de contacto que quitarse. Así que, si tiene entre 40 y 50 años y se corrigen ambos ojos para ver a la distancia, va a necesitar anteojos para leer, para ver de cerca. Si usted está dentro de este rango de edad y quiere ver claramente de cerca y de lejos, podría preguntarle a su médico sobre la posibilidad de operar su ojo dominante para la visión de distancia y su ojo no dominante para visión cercana. Su cerebro automáticamente selecciona la imagen que usted quiere ver, dándole una visión clara para todas las distancias. Esto se llama monovisión o visión combinada. Aunque este tipo de visión combinada es bien tolerada por muchos pacientes, podría no ser buena para usted. Casi todas las personas han sentido cierto grado de efectos secundarios visuales por un tiempo después de la cirugía. Usted puede ser más sensible a la luz y puede que vea deslumbramientos y halos alrededor de las luces. Aunque estos efectos son generalmente ligeros y temporales, es posible que no desaparezcan completamente. Sin embargo, el nuevo software de láser que permite un área de tratamiento más grande y la introducción de tratamientos por la onda de frente ha demostrado una mejora importante en la calidad de la visión de noche después de la corrección de la visión por láser. Pero de noche, mucha gente que hayan recibido o no la corrección de la visión por láser han sentido la visión ligeramente borrosa, especialmente si tienen pupilas grandes. Puede que los pacientes tengan que ponerse los lentes correctivos para afinar su visión para las actividades de noche, como el manejo de un automóvil. No maneje hasta que esté seguro que su visión es la adecuada para manejar. Además, puede que sus ojos se sequen después del procedimiento y podría ser necesario usar lágrimas artificiales por varios meses o incluso de manera permanente para aliviar esta condición. Su médico puede recomendar otras alternativas, como píldoras de aceite de pescado o omega-3 o una variedad de otros tratamientos para reducir más los síntomas de ojos resecos. Usted también debería estar consciente de que algunos pacientes han perdido varias líneas de mejor visión corregida. Esto significa que si una persona podía leer la línea de 20-20 con sus anteojos antes del procedimiento, puede que no sea capaz de leer la línea de 20-20 con anteojos o lentes de contacto después del procedimiento. Esta pérdida de mejor visión corregida puede ser causada por la cicatrización, la descentración del área tratada e irregularidades en la superficie de la córnea. También existe la posibilidad remota de infección, reacción medicamentosa y otros acontecimientos raros que podrían causar la pérdida de la visión o la necesidad de un trasplante corneal. También es posible que usted tenga una enfermedad degenerativa de la córnea llamada queratoconus, que puede afectar su visión en el futuro. En sus inicios queratoconus es muy difícil de detectar y porque se puede desarrollar por sí misma, no hay ningún examen que la garantice que no se va a desarrollar después de la corrección laser de la visión. Complicaciones adicionales muy raras incluyen Inflamación de la córnea Adelgazamiento de la córnea Aparición de flotantes Desprendimiento de la retina Hemorragia Retina venosa Y o bloqueo arterial También es posible que antes o durante la creación del colgajo o durante el tratamiento con el laser, el equipo pudiera dejar de funcionar correctamente, haciendo que se detenga el procedimiento o que se posponga para otro día. Usted tiene que entender que sería imposible cubrir todos los riesgos conocidos y no conocidos que han surgido en el pasado o que podrían producirse en el futuro en un programa como este. Sin embargo, la cirugía LASIK ha sido realizada desde 1991 y ha demostrado una buena estabilidad a largo plazo. Millones de personas alrededor del mundo han recibido la corrección de la visión por laser y la gran mayoría de los pacientes son capaces de dedicarse a las actividades normales de la vida diaria sin depender de lentes correctivos y han descubierto que sus resultados son extremadamente satisfactorios. Ahora veamos un cuestionario corto de 10 preguntas para determinar que también entendió la información sobre el programa. Por favor, encierren un círculo verdadero o falso en su hoja de respuestas. 1. Verdadero o falso. LASIK le cambiará permanentemente la forma de su córnea. 2. Verdadero o falso. No hay garantía de cómo verá exactamente después del procedimiento. 3. Verdadero o falso. Usted podría tener efectos secundarios como neblina, deslumbramiento, halos, sensibilidad a la luz y resequedad de los ojos que pueden no irse completamente. 4. Verdadero o falso. Todos los ojos son capaces de ver 20-20 o mejor. 5. Verdadero o falso. Después de la cirugía, las visitas de seguimiento no son importantes. 6. Verdadero o falso. Existe la posibilidad de que se necesite otra operación después del procedimiento inicial para obtener el mejor nivel de corrección de la vista. 7. Verdadero o falso. Es posible que usted todavía necesite usar anteojos o lentes de contacto o que LASIK pueda ocasionarle pérdida de la vista. 8. Verdadero o falso. Usted podría experimentar malestar de leve a moderado por varios días después del procedimiento. 9. Verdadero o falso. LASIK eliminará su necesidad de usar anteojos para leer si usted tiene más de 40 años de edad o padece de presbicia. 10. Verdadero o falso. El programa que vi cubrió todos los riesgos, efectos secundarios y complicaciones que pueden ocurrir con LASIK ahora o en el futuro. Cuando usted haya completado este cuestionario, por favor califique su propio examen comparando sus respuestas con las que se hayan al final de la página. También se le dará el escrito consentimiento informado, que cubre información adicional acerca de riesgos y complicaciones. Por favor lea cuidadosamente ese documento y haga que su médico o un miembro del personal responda todas sus preguntas antes de firmar ese documento. No confíe solamente en este programa para tomar su decisión acerca de si hacerse o no este procedimiento. Si desea información adicional o si desea volver a cualquier segmento de este programa, por favor pídale ayuda a un miembro de nuestro personal. Gracias por su confianza al elegir a nuestra clínica para sus necesidades de corrección de la visión.